Me encanta el fornito, lo juego todo el día Me encanta el fornito, lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, que bueno Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo Tiene ochenta y uno, pero es muy bueno Sin Team G, Player Pro gana sin AK ni SCAR Para ganar hay que entrenar Ser el último en pie pa' triunfar No es mine, no es mine Y igual puedes construir, yeah Y igual puedes picar, yeah Y igual puedes pbpear, yeah Y igual puedes construir, yeah Y igual puedes picar, yeah Y igual puedes pbpear, yeah Y igual puedes bebear, ya Me encanta el fornito, lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, que bueno Me encanta el fornito, lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, que Me encanta, que